Otra vez te ha tocado perder, sin saber por qué Otra vez te ha vuelto a caer, sin saber qué hacer Viejos fantasmas de ayer, ha vuelto a aparecer Con ganas de joder, y todo se vuelve a torcer No sabes cómo escapar, la puerta se vuelve a cerrar Te impulsas hacia atrás, ahora tú puedes ganar Otra vez te ha tocado perder, sin saber por qué Otra vez te ha vuelto a caer, sin saber qué hacer Otra vez Otra vez ¿Recuerdas otro lugar? El tiempo se vuelve a parar No sabes dónde estás, y todo vuelve a empezar Otra vez te ha tocado perder, sin saber por qué Otra vez te ha vuelto a caer, sin saber qué hacer Otra vez Otra vez